¡Suscríbete al canal! El de más vértigo en el fútbol mexicano Pero se defendía muy mal Y este torneo parece, Chava Enrique Que empieza a tener más consistencia En el cuadro abajo Los canteranos, el Chucky Lozano para Pizarro Esta cantera se apuesta y respalda a sus jóvenes Otro partido como el de Tigres Morela Que no refleja el marcador Pachuca tuvo que haber terminado este partido 5-0 Y el problema de Querétaro Es que creo que va a ser el último lugar de esta campaña Este semestre No se reforzó, es un equipo que no sabe En estos momentos a qué está jugando Y le cuesta mucho trabajo ser desde antes Cuidado con Querétaro